Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Nokia 5.4 que básicamente es el nuevo lanzamiento de Nokia en Colombia como pueden verlo tiene un color supremamente hermoso que es como una especie de azul profundo pero en realidad ellos lo llaman de otra forma la marca lo llama Polar Night pero en realidad es una especie de azul profundo, nótese aquí tenemos la entrada USB-C la cámara es cuádruple la pantalla es de 6.39 HD Plus próximamente estaremos viendo algunos vídeos precisamente para probar qué tan buena es, tiene un lector de huellas que como pueden ver funciona, se demora un poquito pero funciona, aquí lo estamos activando nuevamente no es el más rápido también tiene reconocimiento facial lo cual es supremamente bueno porque en esta gama no es tan común las cámaras como siempre tienen desempeño mejorado gracias a la inteligencia artificial y a diferencia de su hermano el 5.3 que también lo tenemos por acá, el 5.4 tiene todas las ventajas de la fotografía pero además tiene un modo cinematográfico que próximamente les vamos a estar contando cómo funciona y qué ventajas trae inclusive hicimos algunas pruebas, además tiene audio oso que captura hasta el más mínimo detalle y ayuda a bajar un poco el ruido tiene un parlante mono y algo que seguramente muchos van a disfrutar es que tiene todavía la entrada de audífonos, la batería es de 4000 mAh y gracias a las ventajas de Nokia como estábamos viendo anteriormente pues las actualizaciones van a llegar a nivel de parches de seguridad y también de sistema operativo este smartphone lastimosamente viene con Android 10 pero Nokia nos tiene muy bien acostumbrados a hasta dos versiones a nivel de sistema operativo, quiere decir que está listo para Android 11 y además va a llegar a Android 12 más o menos se calcula que la batería puede llegar a durar casi dos días dependiendo del uso si usted es un usuario que le da palo al teléfono es posible que le dure un poco menos pero en general tiene una buena duración por lo menos no lo va a dejar botado en un día de trabajo algo que olvidé mencionar pues además de lo que ya hablamos de las actualizaciones fíjense es que tiene el bumper incluido en la caja seguramente muchos se preguntan bueno y que más bien en la caja bueno pues dado que Nokia muy amablemente en Colombia nos mandó un kit especial en lugar del unboxing vamos a ver ese kit que traía un montón de cosas para disfrutar las capacidades cinematográficas del Nokia 5.4 no sin antes recordarles que trae la documentación la garantía en varios idiomas que trae la documentación la garantía en la caja de 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 las a nivel de asistencia existen varias formas de llamar a Google Assistant básicamente oprimiendo el micrófono haciendo swipe up en diagonal desde la parte inferior izquierda o la más fácil de todas Nokia para bien o para mal ha incluido un botón dedicado a Google Assistant entonces siempre vamos a tener el poder y el respaldo de Google detrás para lo que necesitemos a nivel de opciones de expansión vamos a ver aquí sacamos la bandeja que está en la parte superior o bueno lateral izquierda y podemos ver que se pueden tener o dos sim nano o una nano sim y una micro SD para expandir la memoria hasta 512 como pueden ver tenemos Android vainilla como Nokia ya nos tiene muy acostumbrados ahora vamos a probar la pantalla los ángulos de visión son buenos el parlante no es el más fuerte que hemos oído pero eso no es lo que nos preocupa realmente lo que nos preocupa es que dependiendo de como se tome el dispositivo el sonido se va a encajonar o no porque el parlante es mono se ve bien pese a que la pantalla es HD plus y no es 2 megapíxeles pero fíjense que el detalle se percibe bastante bien todo este arreglo de cámaras así que en el apartado de pantalla parece funcionar bien nos hubiera gustado que los parlantes fueran estéreo pero dado que el retorno de la versión en esta gama suele tener algunos sacrificios pues era natural que este tipo de cosas pasaran a nivel de conectividad tenemos WiFi no es de doble capa lastimosamente y el bluetooth es 4.2 esas son algunas cosas que podríamos estar mejorando en las siguientes versiones pero algo muy chévere para todos los que se conectan de manera fácil usando NFC o están acostumbrados a hacer pagos móviles pues esta versión que llega a Colombia efectivamente incluye esta tecnología ahora vale la pena resaltar que esto puede cambiar de un país a otro así que antes de comprarlo es bueno que revisen con su proveedor de confianza si se incluye o no otra de las cosas chéveres porque la batería es de 4000 mAh es que no solo tiene USB-C sino que además incluye carga rápida de 10W no es la más rápida ni la batería es la más grande porque sabemos que hay baterías de 6000 mAh en el mercado pero para la gama media está bien y seguramente va a ayudar a que los usuarios tengan carga durante todo el día listo ahora sí vamos a probar el poder del Nokia 5.4 recuerden que el objetivo es quedar entre los primeros tres ahora fíjense que acá se nota lo del sonido si yo lo tapo un poquito se tiende a encajonar y fíjense lo logramos sin ningún problema funcionó bueno y a nivel de las cámaras el Nokia 5.4 pues tiene una experiencia de uso buena para la gama pero hay ciertas cosas en las cuales se queda un poco corto por ejemplo no tiene un tele entonces fíjense que pues en imágenes como las del avión nos hubiera dado una mejor experiencia si hubiéramos podido hacer zoom en el caso del macro funciona bien para ciertas cosas está bien para plantas y cositas da un detalle interesante el gran angular hace bien su trabajo la cámara de 1x pues efectivamente funciona bien como lo pueden ver aquí el gran angular hace su trabajo genera un poco de distorsión en los lados pero está bien le cuesta el contraluz eso sí es algo que nos hemos dado cuenta bastante nuevamente acá el gran angular y un poco el macro en general la experiencia está bien para la gama no es algo que uno diga ufff nos sorprendió está muy parecida a la del 5.3 pero en vídeo es donde saca la cara mejora un poco y para la gama pues está bien bueno aquí estamos efectivamente viendo la cámara del Nokia 5.4 con sus diversas opciones aquí estamos en modo cine vamos a salir fíjense que tenemos todas las opciones que tenía el Nokia 5.3 más este modo cine que es muy interesante porque nos deja tener efectos en tiempo real precisamente para controlar el equilibrio de blancos como lo estamos haciendo actualmente el ISO de 100 a 1600 que esto requiere un montón de procesamiento para hacerse en tiempo real la velocidad del obturador de un 24 a ova a un 16.000 avo si se dice así no estoy muy seguro y también la compensación de la exposición y se lo puedo la puedo bajar o la puedo sobreexponer y si me lo tiré aquí simplemente puedo restablecer y listo es bien interesante puedo tener un asistente que me va guiando definitivamente para que la toma no quede mal y puedo activar algunos otros efectos a nivel de sonido y demás en esta gama del mercado es muy bueno tener todo esto para hacer la edición en tiempo real y 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 en resumen el nokia 5.4 es un smartphone que tiene un rendimiento sólido para la gama tiene un par de cámaras que seguramente le va a ayudar a los aficionados a alguien que no hace trabajo profesional a documentar el momento siempre teniéndolo en el bolsillo lo cual es bastante interesante como pueden ver se ve bien tiene una oferta bastante completa las cámaras cuádruples hacen su trabajo la cámara selfie no se queda atrás saca buenas selfies ahora que podría mejorar la pantalla efectivamente sería ideal porque ya hay otras ofertas de competidores que tienen cámara que tienen pantalla full hd también la conectividad ojalá le pongan wifi de doble capa y un bluetooth un poco más nuevo además nos encantaría ver el rendimiento mejorar ponerse cada vez mejor como lo dice nokia gracias a las actualizaciones a nivel del sistema operativo cuando ya lo veamos con android 11 o 12 podemos decir que es una oferta sólida no sabemos el precio localmente en colombia pero en general no va a defraudar a las personas que lo compren de pronto no los va a sorprender demasiado pero es bien interesante lo del modo cine entonces podría llegar a funcionar bastante bien para la gran mayoría de los usuarios que en el día a día le den un uso normal y de vez en cuando jueguen o tomen fotos y y y